Música Adiós carpinterito La peor locura del hombre es amar al hombre, salvarlo Pero el hombre es irredimible A los futuros calvarios hay que subir en ascensor Para evitar delirios redentores y de paso la caída Basta ya de masacres y horrendos martirios Jesús ahogó en sangre el espíritu Aún nos aplasta la crueldad de su cruz Su dolor nos esclaviza la piedad Nos hace cómplices culpables de su revolución fracasada La raza humana sigue encadenada al gólgota Humillada, víctima de un idealismo que ya dura veinte siglos sin sol Es hora que estalle la aurora de una conciencia libre Hija del universo Sin chantajes ni terrores metafísicos Sin remordimientos ni esperanzas Sin verdugos ni crucificados Desclavemos al mártir de su símbolo oxidado Despertemos de su sueño imposible Solo así la humanidad podrá salvarse de su salvador La cruz cumple dos mil años de arrodillar el alma Esterilizarla en la ilusión Hemos vivido infernalizados en el miedo La expiación, la castración del espíritu El complejo de Isida Su moral ha embarrotado la conciencia del hombre Atándolo a los laberintos ciegos de la razón Retardando su fulgurante despertar cósmico Avasallados por ídolos de oro y santos de palo Limosneando perdón y misericordia a deidades misteriosas A cambio de las más cobardes traiciones a la tierra y al hombre mismo Vivimos en los subterráneos de la mente Ser vilmente a la sombra del hombre Ocultándonos de él El fantasma de Cristo empavorece las almas Eclipsa la tierra Aún no hemos asomado la cara al verdadero sol Amigo Jesús Te hablo de hombre a hombre Deja ya de atormentarme con tus promesas Me saco tus clavos Devuélveme la tierra y el ímpetu solar Quédate con todo el cielo Yo te perdono por querer redimirme Perdóname tú por hacerte sufrir Descendamos juntos del peñasco maldito mi buen crucificado Vámonos por las praderas en busca del sol Respiremos el aire purificador Lavemos nuestras heridas en el lodo de los volcanes En los mansos lagos Despojémonos de ilusiones y paraísos Exprimamos el jugo de los frutos Reventemos la coraza del almendro y comamos su corazón de carne Acostémonos sobre la hierba a contemplar este crepúsculo Que puede ser el último de la tierra y el primero de nuestro nacimiento cósmico Te he querido tanto mi pobre redentor Pero debo dejarte Salvarme solo Sería humillante esperarlo todo de ti Olvídame Yo también te olvidaré Del dolor que me dejaron tus clavos brotarán alas en mi espíritu Me esperan mundos boreales Alboradas de libertad Músicas desconocidas Larvas de adorables monstruos Alondras que vuelan sobre la gravedad de Newton Enplumadas serpientes diseminando cantos floridos en el firmamento de los rayos gamma Aleluya La tierra resucita Nada está vacío de Dios Todo está poblado de vida eterna Su eterno rumor es un canto de cuna que despierta los cielos Y enciende los astros apagados Yo mismo soy un planeta muerto en la noche racional En busca de la luz de mente donde todo es En incesante reflujo bajo el relámpago exterminador Adiós carpinterito Toma tu cruz y déjame Tus idealismos me tuvieron cautivo veinte siglos viejos Me arranco tus clavos Me libero No doy la medida del hombre Me voy a fertilizar la carne con polen de planetas vírgenes El universo es mi destino Mi conciencia se desnuda de viejos harapos De tus virtudes descarnadas Estoy listo para las nuevas fornicaciones Que me preñe el ojo centella del Dios terrible Que arrujan en mi mente los orgasmos de Dios Quiero morir definitivamente Enloquecer Enloquecer Y no, 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 no. No, 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 no ojo Kadabuki